Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Con alegría, alaba a tu Señor, con alegría, alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Ama María y alaba a tu Señor, ama María y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama María y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Amar a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Amar a tu hermano y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos. Podemos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Su amor nos demuestra por doquier, nos llena con su amistad. Su pan y su vino nos regala, Él mismo se nos dará. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando. Saltando hermanos, saltando como corderos en el redil. Así, 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 así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dando una media vueltita, la vueltita de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando como un corderón en el redil Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando como un corderón en el redil Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Y dando una media vueltita, y dando una media vueltita Y dando una media vueltita, la vueltita de la victoria Y dando una media vueltita, y dando una media vueltita Y dando una media vueltita, la vueltita de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Ah, que tú te vas y que yo también Que tú te vas y que yo también Que tú te vas y que yo también Para la Nueva Jerusalén Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está trabajando Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está trabajando Aquí se canta, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora Aquí se canta, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré diciendo gloria a Dios Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré de todo corazón Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré diciendo gloria a Dios Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré de todo corazón Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré Mira lo que hizo en mi Jesús, mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me levantó y me levantó Mira lo que hizo en mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Caminando con mi Cristo voy Caminando con mi Cristo voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando con mi Cristo voy Mira lo que hizo en mi Jesús 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 Me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo en mi Jesús Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Mi dedo está lleno de su bendición Mi dedo está lleno de su bendición Y al hermano que apunte bendito será Y al hermano que apunte bendito será Y al hermano que apunte bendito será Mi dedo está lleno de su bendición Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi ojo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Y al hermano que mire bendito será Y al hermano que mire bendito será Mi ojo está lleno de su bendición Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando, me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi brazo está lleno de su bendición Si tuvieras fe como un granito de mostaza Así es, mi chiquito Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Así es, mi chiquito Esto dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete, muévete Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un granito de mostaza Así es, mi chiquito Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Así es, mi chiquito Eso dice el Señor Tú le dirías a los problemas Muévete, muévete, muévete Tú le dirías a los problemas Muévete, muévete, muévete Y los problemas se moverán Se moverán, se moverán Y los problemas se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Así es, mi chiquito Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Así es, mi chiquito Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, el mundo se incendia Elías oró y fuego cayó Oró Moisés y a Israel venció Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, el mundo se incendia Oró María y a Jesús concipió Llena de gracia, servidora de Dios Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, el mundo se incendia Oró Jesús y morir aceptó Tres días más tarde, Dios lo resucitó Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, el mundo se incendia Oró la iglesia, y su marcha emprendió Oremos todos, nos escucha el Señor Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, el mundo se incendia Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, el mundo se incendia Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas, el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí Al Espíritu de Dios se alaba aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se alaba aquí Se canta aquí, se canta aquí, se canta aquí Al Espíritu de Dios se canta aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se canta aquí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Hay quienes están cargados con sus mochilas para viajar Hay quienes están viajando pero no saben a dónde van Hay quienes en esta vida solo quieren la comodidad Y hay quienes buscan pasaje a la eternidad Recuerda lo que te dijo Jesús, tu amigo el de Nazaret Que para llegar al cielo como los niños debemos ser Por eso no te avergüences de esta canción que te enseñaré Y así como los pequeños exprésate Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo Ahí, ahí, ahí Yo no quiero ir solito, oh oh, yo no quiero ir solito, oh oh, yo no quiero ir solito Quiero ir con los demás, yo no quiero ir solito, quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito, yo no quiero ir solito, ay, ay, ay Un día un muchacho joven y adinerado se le acercó ¿Cómo tener vida eterna? Maestro bueno le preguntó ¿Tú cumples los mandamientos? Desde pequeño le contestó Jesús lo miró y entonces se enterneció Vende todo lo que tienes, talbo los pobres y sígueme El joven se fue muy triste pensando yo no lo puedo hacer Difícil es para el rico poder llegar a la eternidad Si no comparte lo suyo con los demás Yo me quiero ir al cielo, oh oh, yo me quiero ir al cielo, oh oh Yo me quiero ir al cielo, no me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo, no me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo, no me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo, ay, ay, ay Yo no quiero ir solito, oh oh, yo no quiero ir solito Yo no quiero ir solito, quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito, quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito, quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito, ay, ay, ay Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Oh Cristo mío, hazte en mi alma un altar, para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida, y así saciar mi pobre corazón Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus anas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus anas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Te quiero seguir, te quiero seguir, oh mi salvador, y darte mi ser, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, te quiero servir, mi Rey, mi Señor, te vengo a poner, todo lo que soy, recibe el odio. Te quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Te quiero Señor, con el corazón.